Artículos de Jesucristo encontrados en la vida real. El cáliz de Valencia. Este cáliz que está custodiado en la catedral que lleva su nombre, fue nada más y nada menos que el que Jesucristo utilizó en la última cena. Los clavos con los que crucificaron a Jesucristo. Estos clavos fueron encontrados en la ciudad vieja de Jerusalén. Se le hicieron estudios y se comprobó que fueron los clavos para crucificar a Jesucristo. La lanza santa. Esta lanza fue la que se utilizó el día que se crucificaron a Jesucristo. El Titulus Cruci. O también conocido como el Oguión. Este fragmento de madera deteriorada es donde se escribió la causa de condena de la muerte de Jesucristo. Y se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén.